Compadre, venga a ver que es mujer que baila, pero venga a ver que es swing, swing, sí. Compadre, venga a ver que es mujer que baila, pero venga a ver que es swing, swing, sí. Por la mañanita, por la madrugada, ella me me dice, papi echa pa' hablar. Una vez disciplina, ella me me dice, papi echa pa' mandar. Vez el botón de xiloblox Vez el botón de xiloblox Vez el botón de Fialo, v 밝혔ores de tres York Cuencias cañas en vetros del ranch Dipo en Mexico- y es ahora así eso no hace nada más de negro eso no era lo que le gustaba el cerebro mi linda vida qué lindo qué lindo hablar de Luis qué lindo pensar de amor qué lindo ¡Suscríbete! 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 Señores, señores y señores, juegan bien, esta mierda no sé yo, llevan estas mierdas Bermin dejó, Bermin dejó aquí una cantidad de talentos que nadie lo conoce Por su forma de tocar, es un discípulo de Bermin, síganos, a mucha honra Y así hay muchos, muchísimo, el micrófono que me encantaría ser humano Vamos a hacer ahora, esto se llama los botados de Bermin Los botados de Bermin Suena el discípulo ¡Voy! 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 ¡Gracias!